Música Yo no soy más que un hueco y viejo embudo de trasiego Abandonado en el repecho del camino O en el rincón más oscuro de la cueva Y por donde a pesar de mi voluntad que no quisiéramos que dormir El viento sopla a veces y articula unas palabras Sin este viento yo no he escrito jamás una letra Soy realmente un ciego que no sabe cantar Y no sé nada Puedo decirnos ante algunas cosas desde el sillón del psicoanálisis Por ejemplo, que no me gusta escribir Que me pesa la pluma como una sala Y que lo que me gusta es dormir, dormir Tengo 58 años y aún no he aprendido un oficio No sé pelar una manzana Y las faltas de ortografía me las corrige mi mujer Y como hechos fatales que no he podido remediar Estos tres Que soy español Que hablo demasiado alto Y que Por no sé qué razón es esta manera de hablar Les molesta mucho a los pedantes y a los rabadanes del mundo Y sobre este punto creo que puedo decir también unas palabras Este tono levantado del español es un defecto Viejo ya Erraza Viejo e incurable Tenemos los españoles la garganta destemplada y en carne viva Hablamos a grito herido y estamos desentonados para siempre Para siempre Para siempre Porque tres veces Tres veces Tres veces Tres veces tuvimos que desgañitarnos en la historia Hasta desgarrarnos la laringe Tres veces La primera Fue cuando descubrimos América Y fue necesario que gritásemos sin ninguna medida Tierra, tierra, tierra Había que gritar esta palabra Para que llegase más que el mar Y son más que el maíz Llegase a los oídos de los hombres Que se habían quedado en la otra orilla Acabábamos de descubrir un mundo nuevo Un mundo de otras dimensiones Al que cinco siglos más tarde En el gran naufragio de Europa Tenía que agarrarse la esperanza del hombre Había motivos para hablar alto Había motivos para gritar La segunda La segunda Fue cuando salió por el mundo Grotescamente vestido Con una lanza rota Y una visera de papel Aquel estrafalario Fantasma de la mancha Lanzando al viento Desaforadamente esta palabra Olvidada ya por los hombres Justicia, justicia, justicia También había motivos para hablar alto Había motivos para gritar El otro grito es más reciente Yo estuve en el toro Aún tengo la voz parda de la ronquera Fue el que dimos sobre la colina de Madrid Del año 1936 Para prevenir a la majada Para solidiantar a los cabreros Para despertar al mundo ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que viene! El que dijo tierra Y el que dijo justicia Es el mismo español que gritaba Desde la colina de Madrid a los pastores ¡Eh! ¡Que viene el lobo! Nadie le oyó Nadie le oyó ¡Nadie! Los viejos rababanes Que escriben la historia a su capricho Cerraron todos los postigos Se hicieron los sordos Se taparon los oídos con cemento Y todavía ahora No hacen más que preguntar Como los pelantes Pero... ¿Por qué habla tan alto el español? Sin embargo, el español no habla alto Ya lo he dicho una vez Y lo volveré a repetir El español habla Desde el nivel exacto del hombre Y el que piense que habla demasiado alto Es porque escucha desde el fondo de un pozo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!